¿Qué es la decisión de los embarazos en adolescentes? Es Polivera, responsable del programa de salud sexual y reproductiva de los servicios en adolescentes, de los servicios de salud en Oaxaca, y por supuesto con la licenciada Mariela Soriano Díaz, psicóloga, premio estatal de la juventud, pero también quien ha estado trabajando intensamente con los jóvenes, con los adolescentes. Licenciada, bienvenida, un gusto platicar nuevamente con usted. Ya platicábamos al inicio del programa sobre qué es un embarazo adolescente, cómo se presenta, pero sin duda, les comentaba fuera de cámaras, poniéndome en el papel de una joven, de una muchachita de 15, 16 años, enfrentar una situación de este tipo no es nada fácil. Sí, principalmente porque no están, no tienen la madurez para estar en esta situación, ni física ni mental, entonces desencadenan muchas cuestiones psicológicas. Primero, aceptar, ¿no? El hecho de que está pasando y la cuestión que están viviendo en ese momento, ¿no? Si van a contar con el apoyo de la familia, si van a contar con el apoyo de la pareja, los amigos, ¿no? El círculo de amigos, estas redes de apoyo que deben estar, pero que al momento de enterarse del embarazo adolescente se rompen. Entonces, es ahí donde empieza, ¿no? Toda esta problemática del dilema del embarazo adolescente. Esto es sumamente importante, licenciada. Las jóvenes que resultan embarazadas antes de cumplir los 18 años de edad, muchas de las veces, tienen que enfrentar esa situación totalmente solas. La pareja se desentiende de esta responsabilidad. Sí, en algunos de los casos ya debemos ponernos de acuerdo con los padres de familia para no dejarlas solas, para no dejarlos solos a los niños también, porque esta responsabilidad es de dos, es del niño y la niña, ¿sí? Por la edad, pues tenemos todavía que seguirles diciendo niños. Increíble de tener niños siendo papás. Y ya con una responsabilidad de tal magnitud que ellos no saben qué hacer. Y tenemos que orientarlos, ¿sí? Si es un derecho humano, pueden ellos ejercer su sexualidad. Y antes de tomar una determinación de un embarazo, ellos deben de tomar en cuenta a qué es a lo que lleva el tener una relación sin protección. Porque en estas edades ya sus cuerpos, aunque están terminando de madurar, ya pueden ya salir embarazada. Entonces, sí es muy importante aquí la participación como padres de familia, principalmente. Son los que tienen que estar en contacto, en comunicación con los niños, porque a veces lo primero que hacen los padres de familia, pues es correrlos, es sacarlos de esa familia, de ese núcleo familiar. Y ellas quedan mucho más desprotegidas fuera de casa. Entonces, lo que sí les pedimos es, primero, buscar información y decirles a las jovencitas y a los niños, si ejercen su sexualidad, que busquen protección. Porque tenemos que saber cuál es nuestra meta, qué es lo que queremos. ¿Queremos embarazarnos o solamente ejercer nuestra sexualidad? Si queremos ejercer nuestra sexualidad, tenemos que valorar qué es, a dónde vamos a llegar. ¿Hay una edad adecuada, una edad promedio para poder decir, esta es la edad correcta para iniciar la vida sexual? No hay una edad que les podamos manejar al ser humano. En esta etapa, estos cambios físicos y todos los cambios que tienen que ver en nuestro cuerpo, van a ir dándonos, así como que empezamos el cortejo, empezamos a hacernos acompañar de otras personas y empezamos a buscar compañías. Y empezamos en esa búsqueda. Son procesos naturales. Son procesos que se van a ir presentando. No hay así como una edad marcada. Si nosotros hacemos un recuerdo de cómo empezamos nuestra sexualidad, no hubo una edad. No hay una edad así que diga, bueno, a partir de los 10, no. Y a partir de los 12, sí. No hay una edad así específica. Y hay, tanto hombres como mujeres, que esos cambios los van presentando desde muy temprana edad, 10 años. Y les cuento que hay niñas a veces mucho más pequeñas, niños mucho más pequeños, que a veces lo que están viendo en casa, lo que ven con los amigos, a veces quieren hacerlo con la primera persona que encuentran. Y a veces el no tener información o a veces llegan a casa y les dicen, oye, fíjate que fulana salió, tal persona salió embarazada. Y a veces están hablando de una jovencita. Ah, le damos otra respuesta y no ponemos atención. Se nos pueden presentar estos casos. En este momento hay muchas adolescentes embarazadas. Y no era lo que ellos perseguían. No era lo que buscaban. Entonces, a veces no saben ni siquiera qué es lo que está pasando en sus cuerpos. Resulta que cuando llegan ya empiezan a ver el crecimiento de su vientre, ¿verdad? Entonces, no saben qué hacer. No saben qué hacer. Hay quienes han atentado incluso, ¿verdad? Hay abortos clandestinos. Atentan a su salud porque no es lo que buscaban. No era su meta tener un hijo. Claro. Y bueno, cuando nos enfrentamos a una situación de esto, un embarazo precoz, han de pasar muchas cosas por la mente de una joven. Sin duda, lo que nos comentaba la licenciada, el miedo a ser rechazada. Rechazada tanto familiar como socialmente. Exacto. Entran como, digamos, en una esfera de problemas donde primero con la pareja. Que la pareja se haga responsable. Que muchas veces tenemos los índices y las tasas de que son mamás solteras. Y ahí, por ejemplo, lo que comentaba ella. Y además esto nos lleva a exponerse a otro tipo de situaciones, ¿verdad? Exacto. Y lo que genera que tengan, por ejemplo, los niños, ¿no? Maltratos. Muchas veces se desquitan con los niños. No los alimentan bien. Tienen desnutrición. Los niños tienen problemas de aprendizaje. O sea, es una cadenita que se va desarrollando por esta situación de un embarazo. ¿Qué se puede prevenir? Y que muchas veces los papás, como le comentaba en el programa anterior, de que la primera, como que la primera etapa para prevenir este tipo de cosas es la comunicación con los papás. Si los papás no les dicen a los hijos, mira, esto te puede pasar y estas consecuencias tiene, es tener relaciones sexuales. Y puedes enseñar los métodos anticonceptivos o ir a una clínica de salud. Todo eso puede prevenir. No hay necesidad de que lleguen a esta situación y generen más problemas. Que su calidad de vida disminuya, su situación académica se vea truncada, que no puedan tener un trabajo y puedan mantener a sus hijos. Entonces son muchas situaciones que se viven. Y personalmente en la cuestión psicológica, ¿no? El impacto que tiene el tener un bebé, un adolescente o una niña, en este caso de 10, 11, 12, 13 años, o sea, es fatal. No lo pueden cuidar, no este... Es que no está preparada. No, y aparte ella apenas va desarrollándose, ¿no? Ella apenas va saliendo como de la infancia. Entonces, ¿cómo puede? Es como lo que dicen normalmente, ¿no? Un niño cuidando a otro niño. Entonces, pues, se ve una situación muy complicada en ese aspecto. Si los padres somos los responsables, somos la base en lo que vayan a ser nuestros hijos en un futuro, pero tenemos un incremento de embarazos adolescentes, ¿qué papel estamos entonces jugando los padres, licenciada? Es muy importante el papel que juegan con cualquier caso. Hablando ahorita de embarazos en adolescentes, sí es de suma importancia, porque se lo están dejando que la información la adquieran en las escuelas o por los amigos. Están buscando, por ejemplo, les dejan que busquen algo sobre embarazos en adolescentes, pero nada más todo lo bajan del internet, pero ni siquiera lo leen. No lo leen. Eso es lo peor. Exacto. Y recordando que en redes sociales hay muchas cosas que no son verdad, ¿verdad? Entonces, necesitamos que si bajan alguna información del internet, sea acompañada con los padres de familia, qué es lo que ellos entienden, qué es lo que están encontrando. Y que no se lo dejen solo al niño o la niña a que ella tome la decisión equivocada, porque en muchos de los casos ellas dicen ese miedo a preguntar. Entonces, están dejando a los papás, estamos dejando a los hijos solos, que lo enfrenten solo. Sí, de por sí la adolescencia es una edad difícil, complicada, difícil de poder acceder a amistades, a lo que hacen los jóvenes. ¿Cómo podría un padre acercarse a un joven y hacerle llegar esta información? Es que el niño la tiene que ir demandando la atención. La atención no solamente es, implica desde los cambios físicos, desde sus cambios emocionales que él va presentando. Los padres de familia decimos, no, es que no entiendo qué quiere mi hijo. Bueno, cuando vemos esos cambios, tenemos que buscar atención, tenemos que buscar alguna institución de salud, ¿verdad? Si son derechohabientes a alguna institución o en las unidades de salud de la Secretaría de Salud. Tenemos nosotros lo que son los servicios amigables, que son unidades de salud con personal capacitado en este tema principalmente de salud sexual y reproductiva y principalmente para adolescentes. Y donde les damos información, no solamente del uso de métodos anticonceptivos, sino del cuidado del cuerpo. ¿Cómo es que se van dando esos cambios? ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, sí, aquí invitamos a los padres de familia y si buscan alguna información en internet, bueno, que también ellos revisen qué es lo que están encontrando en el internet. Este es un arma de dos filos, el internet. Tanto puedes encontrar información que... Muy buena exactamente, información que te oriente, pero también información que te va a perjudicar. De esto vamos a hablar regresando del siguiente corte auditorio. Esto es Espacio Ciudadano. ¡Gracias! 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 Chau.